¡Hola Mimi! ¿Estás nadando? ¡Hola! ¡Un saludito! ¡Hola abuelo! ¿No estás sola, Vero? ¡Hola abuelo! ¡Hola Mimi! ¿Está linda la agüita? ¡Chanchas flotadoras! ¡Chanchas flotadoras! Vení al agua, papi, decíle. Vení al agua, papi. Vení al agua, papi. Toma. Toma. ¡No te puedo creer! ¡Bien! ¡Te agarro, eh! ¡Te agarro, eh! ¡Te agarro! ¡Qué lindo! ¡Qué chavarra! ¡Gracias, papi, por meterle! ¡Gracias, papi!